México tiene muchas condiciones a favor hoy en el mundo. La primera, tenemos la cuarta transformación, los mejores resultados económicos desde hace medio siglo. Se dice rápido. Los mejores resultados económicos del país en los últimos 50, 60 años. Tenemos por otro lado todas las posibilidades que nos dan los acuerdos comerciales que tenemos. Tenemos el crecimiento de México como socio principal de los Estados Unidos de América. Vendrá la renovación del tratado que tenemos tanto con Estados Unidos y Canadá, otra de las tareas que deberemos conducir para cumplir las instrucciones de la doctora Shemba. Entonces, todo esto que les acabo de referir da condiciones muy favorables para nuestro país. Entonces, traducirlas en bienestar, en una prosperidad compartida. Esa es la tarea que tenemos por delante. Doctora, estaremos al 100% para cumplir esta encomienda que le ha dado el pueblo de México. Celebro el día de hoy que hayamos sido invitados e invitados. Muchas gracias por su confianza. Vamos a cumplir. Y siempre tener presente no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México. Gracias. Gracias. Gracias.